Buenas tardes Randy, buenas tardes a la Ministra, buenas tardes al Secretario General de la CTC, a toda la población que nos escucha. Primero quiero transmitir un reconocimiento y un agradecimiento a los miles de colegas de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud, de Psicología, de la Sociedad Cubana de Psiquiatría y a todas las hermanas Ciencias Sociales, Humanísticas y Ciencias Exactas con las cuales estamos trabajando. Y como usted decía al principio, quiero en un breve minuto explicar las acciones fundamentales. En primer lugar, el lugar más complicado, más caliente, los hospitales. Y digamos ese aplauso de las 9 de la noche, de todos los días, es un concepto muy amplio, que es el trabajador de la salud, psicóloga y psicólogos junto con sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, psiquiatras, infantos juveniles, trabajadores sociales, defectoros, psicología, psicopedagogía, es decir, un número muy amplio de personas automáticamente en los centros de salud tuvieron que cambiar. El cambio es el concepto principal de momento, si no es la enfermedad. Es decir, diríamos que todo comportamiento humano en esto que está ocurriendo es normal, hay que reactarse. Y hay experiencia en todo el país, digamos en los centros donde están los pacientes graves, hay mucha experiencia acumulada porque, aunque el fenómeno es inédito, hay experiencia, es importante que se diga explícitamente que el concepto de psicología de la salud es autóctono cubano. Nació en 1968 en Cuba, con los primeros egresados de psicología, gracias al CHE, que fue quien recomendó la carrera de psicología. Hay experiencias en Santiago, Cuba, con equipos multidisciplinarios, que va a aplicar una experiencia que tuvieron con el Sandy, con los sismos, experiencias en Holguín, que es un lugar donde hay muchos trabajos multidisciplinarios de salud con las universidades, la experiencia, digamos, en Villa Clara, que es una experiencia también que vincula el tema salud con la parte social. Digamos, sin fuego, como explicaba la ministra, no tiene dificultad, pero sin fuego es pionero en Cuba, en este trabajo comunitario, multidisciplinario, eso es plegable de colegas allí, a los que felicitamos y estamos en contacto con ellos, en Matanza, por el Hospital Militar, hay experiencias con vínculos y demás. Aquí en La Habana, las distintas instituciones, y bueno, Pirandirío, que ha demostrado su vanguardia de la cultura en desastre. Hay experiencias muy buenas, los compañeros del Mundo Latino lo han firmado, de los psicólogos trabajando en la comunidad, que a mí lo se enfoca en cuarentena, y todo lo que hicieron. El tema de la cuarentena, vamos a publicar un trabajo con Prensa Latina, que debe estar saliendo hoy o mañana, y han hecho un esfuerzo tremendo, que como pensábamos con el director municipal de salud, hemos estado hablando con los tres psicólogos, con Juan Carlos, un psicólogo que no se me hace más de 20 años, que recuerdo cuando empezó a ir a estos cursos de capacitación, él no pensaba que iba a hacerlo, digo, con todo derecho un héroe nacional, de Amayanti, una joven psicóloga, y de Irelia, pues ellos se reabertaron, han hecho un trabajo que es un modelo, como decía la ministra, hoy estamos haciendo investigación-acción. También es importante el trabajo que se está haciendo en estos centros de aislamiento, una labor muy importante para lo que es todo lo que tiene que ver con la comunicación de la familia, lo que tiene que ver con el trabajo de este vínculo, porque, ¿qué pregunta la persona? Bueno, ¿cuánto tiempo va a estar mi familia? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo está? Ahí hay un trabajo muy interesante, digamos, aquí mismo en La Habana, en la Cobadonga, en todas las provincias, y en Ciudad Ávila, digamos, que son los últimos que han empezado a ocurrir estos eventos, ahí también, en Santispíritu, en Holguín. Y es importante cómo estos centros de aislamiento se han incorporado personas que no son solamente del sector de la salud, sino también están las universidades, los trabajadores de cultura física, de los pedagógicos, todo el mundo va allí, porque cada uno tiene una cultura psicológica. En el caso de la cuarentena que le expliqué, es importante resaltar que las comunidades nuevas que se están incorporando, le vamos a ir transmitiendo esta comunicación, porque, como explicaba la ministra, hoy el trabajo es a distancia, es todo lo que se está haciendo a través del teléfono, los grupos de WhatsApp, la orientación por la radio. Cuba tiene una cultura de radio muy grande, gracias a todo el esfuerzo que ha hecho el país, están las radios municipales, en todas las provincias, los telecentros, y ahí están los colegas multidisciplinarios, psicólogos, sociólogos, todas las especialidades, junto con los psiquiatras, los trabajadores sociales, y hoy tenemos grupos de este tipo online en todas las provincias. Hay elementos sociales, pero la fuerza de la palabra es más que esa distancia. Claro, porque nos dicen los colegas de otros países, ustedes solamente son los únicos países que lo pueden hacer en el mundo, porque la psicología, como las ciencias sociales, forma parte del sistema de medidas de defensa civil, estamos no solamente en el sector salud, estamos en la educación, estamos en la cultura, digamos, estamos en el deporte. Digamos, no hay olimpiadas, pero nuestro Instituto de Medicina Deportiva, la sección de psicología y el deporte, está trabajando como deportista. Es una experiencia que también se está multiplicando en los medios. Se habla de los grupos vulnerables, digamos, en todas las provincias del país, desde Guantánamo hasta Pirates Rivas, hay experiencias interesantes. En la isla de la juventud, el hospital, el evento que se dio, pues ahí están jóvenes psicólogos y otros no tan jóvenes, integrados con psicólogos de otros lugares del municipio de la isla de la juventud. Y todos estos grupos de WhatsApp que están trabajando, lo que se llama la psicoorientación a los grupos más vulnerables, donde hay distintas instituciones multidisciplinarias, no solamente está el trabajo de las universidades médicas, las universidades provinciales, en la capital, que es como decía la ministra, donde más potencialidad hay. Y algo importante es el sector empresarial. La sociedad cubana de psicología tiene vínculos con más de 200 entidades del país. Y quiero destacar, digamos, Biocubafarma. ¿Quién va a producir los medicamentos? Bueno, ahí estamos trabajando con muchos proyectos que ya venían desde antes. Son proyectos de investigación, proyectos de cooperación. Ayer hablaban, hace unos días, de la Unión Eléctrica. Bueno, la Unión Eléctrica es un modelo en el sector empresarial de la psicología, en Copestel, en los compañeros de Texas, así que... Y es importante todo esto. Y finalmente, también estamos haciendo solidaridad y colaboración con colegios, con asociaciones del mundo entero. ¿Se comunican con el civil? Sí, nosotros vamos porque Cuba fue pionera en el mundo, lo que se conoce como la psicología, emergencia y desastre. Tenemos redes internacionales. Y también, algo importante, reconocen que es un momento para que todo este bloqueo de genocidio cese, se reconoce. Y estamos dando telepsicología, como decía la ministra, también a colegios, a universidades y a otras instituciones. De esta manera, Randy, de forma sintética, es lo que se está haciendo en el país, practicando la psicología en función del bienestar, tratando de activar lo mejor de la identidad nacional, de la memoria histórica y todo este entrenamiento que hemos tenido, pues ponernos al servicio de nuestro pueblo y de dar cumplimiento y apoyar esta orientación sanitaria. Gracias.